Sí, un gol, dice. Así que... Ah, sí, indestructible, te vas a cansar de andar. Cortás la correa, te bajás, la pones de nuevo y seguís andando, no rompes válvula. Lo calentás 700 veces hasta que la tapa queda azul. Y por ahí un poquito se gastan los aros. Le das, pero hasta que explote con agua de la canilla. Y si te va a pudrir la tapa en algún momento, vas, te compras otra tapa, igual se la cambias, se la pones de un Galaxy, todo igual, todo igual, no pasa nada. Y en algún momento, cerca de los 350.000 kilómetros, va a gastar aceite. Ha, 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 ha.